Cartagena es una ciudad en la que se puede confiar, reveló un estudio realizado por USAID, el instrumento de medición para la reconciliación y ADVAT-BOCA, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Cartagena. La USAID realizó un estudio entre 11.600 personas y el resultado de este estudio es que hay alta confiabilidad en Cartagena. Me encanta eso y estoy aquí con la doctora María Claudia Páez Mayarino y es la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. ¿Cómo es esta buena noticia, mi querida doctora? Bueno, hemos hecho un trabajo con la USAID, ADVAT-BOCA y con el Banco de Bogotá, enfocado hacia dónde debe ir el país en temas de reconciliación. Y uno de los elementos como valor que se identificó es que es fundamental la construcción de la confianza. Se aplicó la encuesta en 110 ciudades y ¿qué encontramos? Que Cartagena tiene de los mejores indicadores en confianza, confianza empresarial, confianza social. Puede sonar, digamos, como extraño por qué Cartagena, pero es una realidad. Creo que los problemas políticos, por supuesto que nos han afectado, pero yo creo que eso también ha ayudado a que todos nos unamos más. Y hay una condición que es un valor muy del cartagenero. El cartagenero ayuda al vecino. Los territorios de confianza hacen parte de la campaña. Somos parte de una nueva generación que confía, que busca promover la confianza y optimismo en el país a través de las reflexiones. Francisco González es representante del Banco de Bogotá. Es una de las entidades que se ha vinculado a este proyecto, en donde los cartageneros hemos salido muy bien librados en índices de confiabilidad. ¿Cómo se siente una entidad bancaria cuando escucha estos resultados? Banco de Bogotá, Grupo Aval, dentro de su compromiso y su espíritu de responsabilidad social, ha creído y tenemos la confianza en los cambios que se vienen presentando en la región. Estamos totalmente convencidos que el cambio de nuestra ciudad, de nuestro departamento, inicia principalmente en la parte social y en los cambios de emprendimiento y los proyectos productivos que estamos respaldando nosotros aquí en Cartagena. Florencia, Quigdó, Apartadó, Medellín y Cartagena son los primeros cinco destinos elegidos por los territorios de confianza que harán parte del paquete de proyectos productivos y culturales, emprendimientos e inversiones que se desarrollarán en esas ciudades. Nori Martínez es una empresaria, es una emprendedora de la ciudad de Cartagena, una líder social y hoy hemos querido, a través del periódico El Sol, conversar con ella para que nos cuente cómo ha sido todo el proceso de emprendimiento. ¿Cómo le ha ido? Pues, buenas tardes, ya es por la tarde, mediodía, primero que todo. Le doy gracias a Dios por estar aquí, de verdad que agradecida con la Cámara de Comercio, con Ardivoca y muchas entidades que la Cámara viene trabajando con nosotros y muchos emprendedores. La verdad es que me ha ido súper bien, con mi emprendimiento a través de la Cámara de Comercio hemos crecido mucho. El Banco de Bogotá, Easy Fly, Semana Rural, USAID, Advivoca, Fundación Surtigas y, por supuesto, la Cámara de Comercio de Cartagena, respaldan este proceso que ya comenzó una segunda fase.